Yo creo que Márquez tiene mucho que ver en todo eso, el señor presidente, que un buen día tomó la decisión difícil de aparcar los 205 prototipos que tenía y optar por un 208 todos iguales. Pero bueno, este creo que es un punto de inflexión que hace que los muchachos se peleen a la igualdad y puedes decidir que este o aquel es el más rápido. Y ahí apareció Cachón, Lloba, esos son hijos de Márquez. El señor presidente de la Española tiene que buscar dinero para que esta gente vaya a competir afuera. Esa debía ser su obligación. Porque ahora las marcas están involucradas poco. O sea, figuran más de lo que aportan. Por lo tanto, y este año Hyundai, que era una marca que apoyaba mucho, se quedó sin Pepe López, que para mí es el que nos falta en el campeonato. Pepe López era capaz de poner orden. A mí, yo he tenido a José Antonio y a Pepe en la Peugeot en Francia, y los conozco a los dos muy bien. Yo siempre he dicho que si tuviese que tener un equipo fuera de España, me gustaría verlos a todos. Pepe es zorro viejo, sabe estar donde tiene que estar. Tenemos a un valiente, que es capaz de arrancarle alguna cosa al auto, pero vender cara la derrota. Y tenemos dos aprendices, en un perfil, uno muy discreto, que dice, no, yo es que manejo un camión. Y el otro muchacho, que viene del Mundial, pensé a ver cómo encaja la nueva posición. Creo que Teo Martín lo ha hecho muy bien. Peiota, evidentemente. Y están demostrando que no se han equivocado. Y yo creo que es un equipo terrible para luchar contra otras nacionalidades. Aquí estamos gastando mucho talento para pelearnos entre nosotros y de tanto en tanto romper alguna cosa, porque en la pelea de tanto en tanto cae alguna cosa. O sea, digamos, sería mejor tener la mitad, gastaríamos menos. Yo no quiero ser injusto, pero la progresión que está teniendo el Ruilova, o sea, yo sigo los kilómetros que hacen de test y los kilómetros de carrera que tienen. Achón tiene muchos más que él. Tiene detrás un equipo que necesita brillar, que es Toyota. Achón. Ruilova va con los portugueses, que hay una ayuda de Citroën, y evidentemente un dinero austuriano para que esto vaya adelante. Yo creo que a día de hoy, Puente Suárez ha dado ya la vuelta al mundo, digo, de kilómetros me refiero, ¿no? Por lo tanto, si tienes en cuenta los kilómetros efectuados, por ahora el Ruilova está por delante. De eficacia de esos kilómetros recorridos. Y de que el Citroën es un coche magnífico, que yo me fijo cómo absorbe, cómo salta, cómo aterriza. Digamos, lo vi en el rally primero de tierra, en donde ahí los coches hacían cosas raras. El Citroën siempre estaba bien. Sacó una rueda y una cuneta que era onda, donde se estrelló Pepe López. El coche reaccionó bien. O sea, yo creo que es una máquina muy fiable y muy bien. Pero entiendo que el Toyota, que es campeón del mundo, tiene que haber venido, y es un tres cilindros que tiene más torque. Digamos, yo creo que es un buen coche, desde el punto de vista, el Toyota, técnicamente. Pero, o sea, por kilómetros recorridos, tengo que darle la mejor opción a Ruilova. Yo creo que el campeonato tiene cabida todos. Lo que pasa es que Ares se ha autocomplicado, tiene un estilo de pilotaje que no es tan eficaz. O sea, como apoyando más el coche, estos coches son todos iguales y hay que dejarlos correr. Hay toda una filosofía, a día de hoy, cuando te enfrentas a contrarios, que no puedes regalar nada. En el caso de Ares, de un pilotaje que venía del Porsche, de apoyar un poco más el coche, yo lo he tenido de piloto en épocas del RAC, por lo tanto los conozco, y te diría que él es mejor, de que los resultados está teniendo. Necesitaría darle dos tortas, dos tortas en el buen sentido de eso, y para decir, oye, tú eres mejor, te espabilas. Pero bueno, y eso lo necesita Hyundai también. Un poco un salto adelante, pero nosotros tenemos a Sergi, que ha empezado, y claro, viene de un Peugeot pequeño, y se han cortado con los tíos, con dientes, con millos largos, normal, ¿no? Yo creo que sería mejor facturar la mitad de la fabricación afuera. O sea, gastar esa calidad en pelear. Pero, señores de la federación, vayan a pedir un crédito. Y claro, si no, oye, si no, no te metas. ¿No? Es así. Lo que pasa es que eso siempre se entiende mal, y cuando me vean, se me enfadarán conmigo, pero oiga, venga, hagan el favor. Entonces, si se llaman Real Federación de Automovivismo, hay que apostar por el talento. Pues hagan el favor. Señores, enhorabuena a Frisiale.